Hey que rollo amigos de YouTube acá, mozo droids, vamos a ser el novio más de Minecraft Poke Edition Y en esta ocasión les vengo a traer algo que les va a encantar y que a mi me encantó de hecho Y es la nueva actualización de MCP Master para la 0.17 Así es, Kevin fue bastante veloz, de hecho en cuanto se actualizó ya estaba él trabajando en ello Me comentó luego luego en DME y pues ya por fin la sacó, me pasó la APK, les dejaré la APK en la descripción Y este APK es completamente compatible con la 0.17 Posiblemente cuando estén viendo esto a lo mejor ya está en la Play Store Pero igual les dejaré la APK en la descripción Y bueno como les digo esta aplicación para quien no la conozca es una aplicación bastante épica Que contiene como ahora en pantalla pues un poco como Too Many Items, de hecho como el de PC El cual nos permite escoger cualquier objeto en survival como si fuera creativo También en esta aplicación tenemos lo que es un minimapa bastante épico Que nos muestra pues los mobs hostiles en color rojo y los mobs amigables en color verde También en esta aplicación tenemos la habilidad de cambiar de creativo a survival con un solo toque No solamente eso sino que también podemos hacer encantamientos directamente Y no solamente encantamientos básicos sino que encantamientos super exageradamente poderosos Y también efectos de poción al igual que construcción rápida En esta aplicación ya le he hecho bastantes reviews en el canal Dejaré las reviews de todo esto en la descripción para quienes se perdió Son reviews algo largas como de media hora Una donde explico todas las funciones También tengo una review donde explico pues el World Edit Eso que está viendo en pantalla Con el cual pueden construir pues cubos gigantes, círculos gigantes, líneas gigantes con un solo toque Es una función muy útil para todas las personas que hagan mapas Igual también tengo un tutorial de eso que dejaré en la descripción Este donde explico cada función del World Edit También con esta aplicación podemos aparecer todos los mobs que queramos al instante Y lo explico para la gente que no la conoce Porque mucha gente ya la conoce y ama esta aplicación O sea todos amamos esta aplicación, es épica, es fundamental en Minecraft P Y pues obviamente se las tenía que traer Dije yo tengo que subirla al canal porque pues si O sea es una aplicación bastante esencial También en esta nueva actualización de MCB Master Tenemos lo que es una interfaz totalmente modificada La mejoraron bastante de hecho Y tiene una pestaña en la cual vamos a poder entrar a servidores de amigos Para eso tenemos que tener la aplicación de Multiplay Master For Minecraft P O de la ANCLE y les apete que la descarguen si es que no la tienen Y automáticamente en esa pestaña van a poder entrar a jugar con amigos O con gente de todo el mundo Y pues dicho todo eso el link va a estar en la descripción Para que pasen, la descarguen, la disfruten En serio que está muy épica De hecho también en la aplicación fuera de Minecraft P Cuando la abren Tiene un menú en el cual pueden descargar mapas, skins y texturas Y bueno todo el asunto está muy muy completa la aplicación Y si no saben de que estoy hablando Les recomiendo que vean los tutoriales que voy a dejar en la descripción El video no lo quiero alargar tanto porque mucha gente ya conoce la aplicación Y tampoco van a ver el video si me pongo a hablar otra media hora de la misma Así que les recomiendo que vean el tutorial Y pues nos vemos en un siguiente video Se cuidan, espero la disfruten, estoy muy emocionado Porque pues por fin voy a poder empezar a trollear con mis efectos de poción Gracias a todos por este video Se cuidan, un abrazo gigante Dejen su like si les gustó Y bye Y como lo prometí desde hoy de acá están los saludos en el video de ayer en el canal Que fue este De Left 4 Dead 2 con Noah Gamer y Langle Que estuvo bastante épico la primera parte De hecho nos aumentamos toda la campaña hasta el final Pero la verán en unos cuantos días la segunda parte Y pues bueno, primero que nada Saludos a LuisGamerPro Aquí dice que nunca se había reído tanto con un video Gracias bro Por acá tenemos Saludos a LuisGamerPro Un abrazote Saludos a StarGamer Saludos a Megapro500 Saludos a Isaac Salazar Becer Saludos a Alberto Saludos a Mike Gotze Saludos a JairoGamer Saludos a BrianSonic Saludos al tío Okadis Saludos a Elskelly Saludos a RomantonaSan16 Saludos a ArcoirisDer Saludos a Manuel Antonio Saludos a AlexisZ Saludos a Valen Saludos a Jake Saludos a JohanZ LWZ Por último saludos a GabrielGaming Y bueno, se ha todo por esos saludos Espero que les haya gustado Les recomiendo que vean este video La verdad me encantó Fue muy divertido volver a jugar este juego Tenía mucho que no lo jugaba Y más que nada pues con amigos como NoviLion Que me la paso muy bien con ellos Y bueno, nos vemos en el siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye